Hola chicas Ay, ay, creo que te has confundido, ¿a quién buscas? A ti ¿A mí? No, 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 mejor... Sí Este, mejor habla con Momo ¿Momo? Momo es una chica que le encanta que le llamen y hablen con ella ¿Qué te parece? Mejor llámala a ella y te lo pasa Pero... ¡Konichiwa! El día de hoy vamos a ser a la monja Sí, este ser espeluznante que ha venido desde el más allá para asustarnos Y yo sé que este Halloween 2018 va a ser el disfraz más buscado Así que adelantándome a esta fecha, hoy haré el abreboca de la monja ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Pues comencemos ya! Bueno, y esta vez voy a trazarlo primero con lápiz, ¿sí? Así que pueden ver todo el proceso de cómo lo dibujaría con lápiz Y después lo voy a repasar con un plumón negro ¡Gracias! 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 la hoja. Felizmente esta moja tenía la boca muy recta, así que es mucho más fácil saber dónde se va a doblar la hoja. Gracias por ver el video. Y ya que estás terminando este dibujo nos estamos acercando al momento en que... Bueno y ahora viene lo más difícil que es doblar la hoja y lo que vamos a hacer es marcar dónde comienza el labio arriba y dónde comienza el labio abajo, de esta manera. Primero doblamos la parte de arriba que nos quede muy derechito y luego doblamos la parte de abajo que también nos quede muy derechito. Sí, porque si no te queda la boca chueca. Y luego volvemos a doblar en medio de las dos líneas que hemos marcado. Al final solo rectificamos que todas las líneas coincidan. Bueno, los más pequeñitos no irán a ver esta película, pero los grandecitos les apuesto que sí porque muchos de ustedes ya me han pedido que haga esta moja. ¡Gracias! 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 ¡Hey! 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 Bueno, y así nos queda nuestra monja. Como ven, ya está el abre boca, arriba, abajo... ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Hablará? Hola, chicas. Ay, ay, creo que te has confundido. ¿A quién buscas? A ti. ¿A mí? No, 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 no. Mejor... Sí. Mejor habla con Momo. ¿Momo? Momo es una chica que le encanta que le llamen y hablen con ella. ¿Qué te parece? Mejor llámala a ella y te lo pasas. Pero... ¡Con el chihuah! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, monjita. ¡Ay! ¿Quién eres tú? Tu peor pesadilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Tranquila que sólo voy a hacerte unas preguntas. Yo lo sé todo. Esta pregunta ya se la hice a los lunitos. En un árbol hay siete pájaros. Llega un cazador, dispara, ¡y mata dos! ¿Cuántos pájaros quedan en el árbol? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Voy por ti